En cuanto a acciones judiciales, esa es la realidad. Bueno, doctor, son las 9, muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Hermoso día tenemos hoy en la ciudad de Chivilcoy, hoy con una conferencia de prensa que se adelanta con el horario normal de todos los días, a raíz de la visita del Ministro de Desarrollo de Nación en horas de la mañana a la ciudad de Chivilcoy. A raíz de esto se ha decidido adelantar la conferencia de prensa para informar o no caso de COVID en la ciudad de Chivilcoy. Seguramente encabezada la conferencia por el Intendente Municipal, el doctor Guillermo Britos, acompañado por el Secretario de Salud de la Municipalidad de Chivilcoy, el doctor José Caprara. Recordemos que en el día de ayer, en conferencia de prensa, el Intendente Municipal anunciaba que se habían registrado 5 casos positivos y 19 negativos por el sistema público. Además, se sumaron 7 pacientes determinados por criterio médico epidemiológico y se informó además que 12 pacientes fueron recuperados. Esto en conferencia de prensa en el día de ayer a la mañana. En cuanto a los casos confirmados, los 5 positivos corresponden todos a contactos estrechos. Una mujer de 58 años, una de 57, una de 35, una de 62 y una de 50. Los positivos determinados por criterio epidemiológico corresponden a 2 hombres de 41 y 75 años de edad. 4 mujeres, 2 de 20 años, una de 45 y una de 35 y una niña de 11 años. Con respecto a los pacientes internados, el doctor José Caprara detalló que son 23 hasta ayer a la mañana. 13 se encuentran en el hospital, 8 en la ex clínica del Carmen y 2 en el hotel Chivilcoy. Recordemos que esto fue anunciado ayer en conferencia de prensa y vemos ingresar al doctor Britos, al doctor Caprara, a la doctora Conde en esta conferencia de prensa que comienza de esta manera. Muy buenos días, vamos a dar el informe correspondiente a la noche del 13 de octubre. Hemos recibido del sistema público 21 resultados, de los cuales 6 son positivos, 15 son descartados. Seguimos con un nivel de positividad bajo de los hisopados. Hubo 14 pacientes recuperados ayer y tenemos 6 pacientes determinados con criterio clínico epidemiológico y hemos recibido ayer también, a última hora, 5 pacientes positivos de laboratorio privado. Del sistema público, 5 de los pacientes tienen contacto estrecho y uno no. Son una joven de 18 años con contacto estrecho, una joven de 25 años que es profesora y está en investigación, un hombre de 68 años que tiene contacto con lugares de circulación comunitaria, una señora de 70 años que tiene contacto estrecho, una señora de 88 años que tiene contacto estrecho, y una señora de 45 años también con contacto estrecho. Con criterio clínico epidemiológico, como dije, han sido determinados positivos 6 pacientes, 2 hombres de 28 y 37 años, un niño de 1 año, una niña de 12 años, y 2 mujeres de 43 y 2 mujeres de 43 y 56 años. Y por el laboratorio privado, en este caso, 4 de los pacientes también tienen contacto estrecho, y uno de ellos está en investigación. Se trata de un varón de 42 años, una mujer de 57, una joven de 28, y un varón de 36, todos con contacto estrecho, y un joven de 28, que trabaja en actividades rurales, que hasta el momento no tiene establecido su nexo. Eso es todo lo que tiene que ver con el informe de los casos que son los que se hisoparon el día 11, o sea que faltan llegar los del día 12, más los que fueron hisopados ayer. Estamos todavía con un día que no se ha actualizado. Es posible porque los dos días que faltan son días de un número importante de hisopados, que si llegan los dos, mañana estemos informando una cantidad importante de casos, porque entre los dos días faltan 81 resultados llegados. Paso para la información de los casos al secretario. Buenos días. Bueno, vamos a comentar de los pacientes internados, que tenemos en total 22, distribuidos 11 en el hospital, 9 en la clínica, y 2 en el hotel. De los que se encuentran internados en el hospital, hay 5 en la sala COVID, 5 en clínica, y hay un paciente que ingresó ayer en la guardia. De los 5 pacientes de la sala COVID, hay 2 que continúan con un pronóstico reservado y 3 que están con oxígeno en forma intermitente, recuperándose. En terapia intensiva no tenemos pacientes con COVID, si hay pacientes por otras patologías. En la sala de clínica tenemos 5 pacientes, uno de ellos con pronóstico reservado. En la clínica del Carmen, los 9 pacientes se encuentran con buena evolución, lo mismo que los que se encuentran en el hotel. Y de los casi 180 casos activos que están en domicilios, están todos con el control de su profesional en forma remota, y algunos de ellos con seguimiento a través del SAME, y también con los automonitoreos, con los saturómetros que se le han alcanzado a cada uno de los que lo requieran. Ese es el informe. José, con respecto al tema del aislamiento que deben guardar las personas que son cercanas a Positivo, a las personas que han sido hisopadas y que sabíamos que no estaban respetando la situación, ¿han mejorado ese tema? Sí, cuesta un poco controlar y que respeten el tema del aislamiento, que lo entiendan, se les explica. Por supuesto, todos los hisopados respetan el aislamiento hasta tener resultados, que ahora se tiene rápido, porque tenemos una demora del día 12, que todavía no tenemos los resultados, pero lo estamos teniendo dentro de las 48 horas. Cuesta un poco más con los que son contactos estrechos de los hisopados. Eso ya cuesta un poquito más. Claro, yo voy a preguntar algo parecido. Yo digo, permanentemente ustedes están hablando de nexos positivos, nexos positivos. ¿Cómo que se están envolviendo ellos mismos y se están contagiando? Sí, hay muy contagiosos el virus. Sí, dentro del ambiente familiar, ya cuando se aíslan, como ya las 48 horas previas al inicio de síntomas, el virus se estuvo diseminando, digamos, dentro de la familia, van apareciendo casos, ¿no es cierto? Y nosotros, por epidemiología, vamos marcando los diagnósticos por criterio clínico epidemiológico. Y también lo bueno es que podemos encontrar, ¿no es cierto?, los nexos, evidentemente, en esas 48 horas de circulación de la persona que está totalmente asintomática, es como que va sembrando el virus, va dejando el virus en diferentes lugares. Claro, porque parece como que se no respetaría, si estamos hablando de un nexo positivo, un nexo positivo es una palabra que hemos aprendido en los últimos seis meses, como Julio está en su casa y está contagiando al hijo, al padre. Hemos escuchado también que en países como en Italia, creo que hay un decreto, si no le hay mal a hacer, que están de alguna manera conduciendo a que la gente dentro de las propias hogares, también propias familias, que tienen el barrijo. Sí, eso también nosotros lo hemos recomendado, pero, bueno, no es lo único, evidentemente, el virus, viste, en algún momento uno se saca el barrijo para bañarse, para comer, para... Claro, doctor, ¿puede ser el tema del baño, por ahí, de la vivienda, cuando está, y si está todo bien la pieza? Le llevamos la comida, se dejamos la puerta, la abre, pero en un momento va al baño. Sí, sí, sí. Es lo que comparte la familia, digamos. Por eso es que se indican después de los 14 días, 14 días más de aislamiento para los que son convivientes, porque si bien están aislados por ahí en su dormitorio, en algún momento comparten el baño, y por más que se usen todas las medidas que se usan, de prevención, se produce el contagio. Ustedes han dado estrictas instrucciones con respecto a ese tema, por lo que sabemos que los vecinos que han estado contagiados, de cómo sanitizar el baño permanentemente, y cada vez que la persona contagiada ingresa al mismo, ¿no? Sí, eso se lo indicamos cuando comunicamos el caso, y nos piden continuar en la vivienda, y tienen un solo baño que comparten con el resto. Que la persona, precisamente la afectada, se encargue de limpiar todas las superficies que ha tocado. Pero, bueno, el contagio existe igual. ¿Para el doctor Grito puede ser? Sí, yo le doy una pregunta para el doctor Aruzana. ¿A la doctora Conde puede estar? Está trabajando mucho, ¿no? No, la pregunta sería para Marcela, si puede ser una organización que sea breve, Marcela, acerca de la orientación en cuanto al personal de salud en el hospital, y si se ha agregado algún médico voluntario nuevo, un poco esa es la pregunta. Y el tema de los insumos también. Bueno, con respecto al personal de salud, se sigue trabajando como desde el primer momento que empezó esta pandemia. Si bien tenemos personal de salud afectado por la infección por SARS-CoV-2, igualmente se está trabajando como desde el primer día. Médicos, sí, se han sumado médicos que están haciendo el seguimiento epidemiológico, como dice el doctor, y los seguimientos a través de remota. También tenemos los mismos médicos que están en la carpa y los médicos de guardia, que son el mismo plantel que tenemos siempre. Si bien hay que agradecer a todos, que de alguna manera u otra siguen colaborando. Aunque, vuelvo a repetir, el personal de salud, tanto el SAME como atención primaria de la salud, como el hospital, desde su administrativo, personal de servicio, enfermeros, médicos, estamos sufriendo el desgaste de 7 meses de una pandemia que llega, que no llega una vacuna, que puede tener una solución o no. Es el desgaste típico de todo el personal de salud que creo que existe en el país, no solamente en Chibricoy. Y los insumos, sí, tenemos insumos. Desde la hora cero, el municipio se encargó de proveer los insumos que necesitamos y toda la paratología y todo lo que quiere, lo que necesitamos desde el punto de vista de salud. En eso nunca tuvimos problemas. Igualmente el virus, como dice el Secretario de Salud, es altamente contagioso y por ahí nosotros nos relajamos, dejamos el barrijo, tocamos una superficie y bueno, y nos contagiamos por la alta violencia que tiene. ¿Ya están trabajando los jóvenes que se iban a comparar con el plan que no eran médicos todavía? Estamos en eso, estamos en eso. Desde el punto de vista de la responsabilidad de la gente, y un poco para que no se baje la guardia en este aspecto, hay un par de palabras que hemos escuchado del personal de salud del hospital diciendo que estamos cansados, estamos adoptados y estamos tristes. Sin querer ser dramáticos, pero para que la gente entienda, porque todavía vemos partidos de los barras y cosas por el estilo, de gente que se junta, favoreciendo el contagio, que se piense un poco justamente en lo que es el personal de salud. No, lo que pedimos a la comunidad en realidad es que nos ayude a nosotros, una manera es no contagiarse ellos y no contagiar a sus seres queridos, que después es muy triste a veces el final, porque no todos pueden, digamos, evolucionar favorablemente el SARS-CoV-2, dependen de muchísimas otras patologías concomitantes o no, y además que nos ayuden a nosotros a no llegar al famoso burnout, que tanto hablan los estadounidenses, y que sí realmente el SAME, Atención Primaria de la Salud, el Hospital Público, las instituciones privadas también están pasando por lo mismo, porque somos un conjunto, somos un equipo público y privado en esta pandemia. Entonces, por favor, que cuidándose ellos nos cuidan a nosotros. Son medidas básicas, mantener la distancia de 2 metros, el alcohol en gel, sanitizar y el tapabocas. Y no tomar mate, no compartir utensilios, porque nadie sabe quién puede ser portador del SARS-CoV-2. Doctora, ¿el paciente recuperado con plasma, se recupera más rápido o tiene que recuperarse una patrocinera igual? ¿Cómo? Perdóname. ¿El paciente recibe plasma y el otro, tiene la misma diferencia? No, no, el tiempo es igual. El tiempo es igual. ¿Y se nota la diferencia? Sí, depende, depende. Muchas veces a los pacientes les podemos hacer plasma por el criterio que tienen para hacerse plasma dentro del periodo que se indica por estudios y a veces no responden de igual forma que un paciente por ahí que se le hizo plasma. Todo depende del estado inmunológico que tenga cada paciente en su momento. Doctor, dos temas. Las escuelas, como dijimos, ya hemos dado toda la información. Nosotros hemos dado nuestra opinión. La Secretaría, la Directora General de Cultura y Educación ha mandado un cronograma donde ha especificado que tres municipios, entre los cuales está Chivilcoy, están en una segunda etapa, digamos, con respecto a los otros. O sea que se va a evaluar la situación epidemiológica y demás. Antes de cualquier decisión. Y los accesos a Chivilcoy, por el momento, siguen con el control correspondiente. Con respecto al tema de las bucas, para estudios y para talleres de arte, Guillermo, desde la semana pasada, no fue tratado el expediente que se llevó al Consejo de Liderante por decisión de un sector de la oposición. Y estaba la expectativa de que se trató en la próxima sesión. ¿Cómo está ese tema? Seguimos con un problema con respecto a eso y yo le pido a los concejales la cordura y la racionalidad que impone este momento. Me parece que no es momento para ocupar cargos para los cuales no hemos sido elegidos. No es momento para poner palos en la rueda. Y lamentablemente se sigue poniendo palos en la rueda a pesar de que después quieran decir que no. Ayer se trató de impedir nuevamente el tratamiento en la Comisión del Consejo con el argumento de que no se podía utilizar el fondo educativo y que tenía que utilizarse un fondo de cultura. Primer tema, no hay ningún fondo de cultura. El fondo de cultura que se utiliza en el municipio es de recursos ordinarios. O sea que si se utilizara el fondo de cultura se estarían utilizando los recursos ordinarios del municipio. Segundo tema, el fondo educativo municipal que con muy buen criterio ha dispuesto el Secretario de Hacienda que además es la autoridad competente. Está claro que quien decide de dónde salen los fondos para cada gasto del municipio es el Secretario de Hacienda y el Intendente por supuesto. Y la única facultad que tiene el Consejo con respecto a eso es en la rendición de cuentas decir si están de acuerdo o no. O digamos, o manifestar su desconformidad. Igual que el Tribunal de Cuentas por supuesto. De ninguna manera el Consejo Deliberante le puede decir al Ejecutivo qué fondo tiene que afectar para determinado proyecto. No se les pedimos la cordura, la racionalidad que tiene que existir en este momento porque yo no me fijo en qué gasta el presupuesto Zona Sanitaria, ANSES ni PAMI. Eso lo manejan ellos, ni a quién contratan ni por qué. Es un tema que decide cada director de área. Y en el municipio quienes deciden cómo se gastan los fondos son los que gobernamos. En este caso el Secretario de Hacienda y el Intendente. Y la verdad es que hay gente que quedó con ganas de ser Secretario de Cultura, bueno, va a tener que esperar a ganar las elecciones. Por ahora el Secretario de Cultura es Adrián Vila, el Secretario de Hacienda es Eduardo de Lillo y el Intendente soy yo. Y vamos a decidir nosotros cómo utilizamos los fondos. Después reitero, creo que hemos sido el año pasado primero en transparencia, nadie nos puede cuestionar nada. Después, en todo caso, si quieren cuestionar algo, en mayo del año que viene, cuando se trate de la rendición de cuenta, que la cuestionen. Y le pido por favor a los concejales de Cambiemos que entiendo que sí van a ser racionales y van a aprobar este proyecto, porque estamos dejando a más de 43 artistas y talleres de arte sin beca, sino que la posibilidad de que el lunes en plenario este proyecto pase a sesión y pase como lo mandó el Ejecutivo. Reitero, de dónde salen los fondos lo decide el Secretario de Hacienda. No hay fondo específico de cultura, todas las actividades culturales salen del presupuesto que es de fondos, digamos, comunes, de los fondos de los recursos ordinarios. Entonces, me parece que es un grave error querer bloquear un proyecto con ese argumento. Y más un proyecto que beneficie a artistas y a gente que hace 7 meses que no recibe un centavo por sus actividades. Me parece un argumento totalmente falaz, un argumento que no ayuda en este momento. Entonces, le pedimos a los concejales la racionalidad de aprobar este proyecto y permitir que los artistas reciban las ventas. La última parte. Rápida respuesta del Ministro Arroyo. Sí, por supuesto. En un rato lo vamos a recibir, vamos a firmar dos convenios importantes, otros ya lo firmamos y estamos ejecutándolo. Así que le agradezco, como siempre, al Ministro Arroyo, a Nicolás Falcone, que es el director de Primera Infancia, a todos los que nos han dado una respuesta rápida con respecto a eso, y a Natalia Giorgetti, y a Marcela, a Chicha Mazota, a todos los que han trabajado para que estos proyectos se concreten. Gracias. Gracias. Estamos rotando el noreste, leve ascenso de temperatura, una mínima en viernes de 12 grados y una máxima en la tarde del viernes, que estaría alrededor de los 27 grados. Se está viendo un fin de semana, se mantiene la sentencia, que ingresa el aire cálido a esta parte de la provincia de Buenos Aires el sábado, con una mínima de 14, y una máxima en sábado en la tarde, que podría estar alrededor de 29 grados. Ligera inestabilidad en la tarde del sábado por la entrada de un frente cálido sobre nuestra región. El día domingo, a pleno sol, con calor, una mínima de 17 y una máxima el domingo a la tarde, que podría estar alrededor de los 32 grados. Así que se viene un fin de semana con calor.